Ya sabes, si eres una persona práctica, cualquiera puede hacer esto. Esta es una parte extensible. Todo este espacio es una extensión. ¿Tienes esa química con otras personas y simplemente te haces amigo? No tenemos lavavajillas, somos una familia de cinco, así que necesitamos un fregadero muy grande. Hola chicos, soy Tatiana. Soy Jonathan y vivimos y viajamos en nuestro tráiler llamado Tiny Cruiser. Bienvenido a nuestra cocina, Jonathan rehizo todo esto, pintó el gabinete de color verde oliva, todo era marrón y feo, feo, feo. Así que lo pintamos, pusimos las encimeras de carnicero, lo hizo todo el mismo. Pusimos un fregadero grande. Solía tener estos fregaderos diminutos. No tenemos lavavajillas y somos una familia de cinco, así que necesitamos un fregadero grande y aquí es donde Sony se baña por lo que funciona bastante bien. Me encanta, esta es mi pieza favorita de la cocina. Aquí también tenemos este increíble grifo de estilo industrial que obtuvimos de Ikea que funciona muy bien. Tenemos una estufa de tres quemadores que funciona muy bien. Eso es todo lo que necesitamos para toda nuestra comida. Tenemos un microondas que nunca usamos. Creo que lo hemos usado un par de veces. Nos gusta calentar todo en la sartén en lugar de usar el microondas. Nuestras tazas están aquí. Tenemos cuatro tazas y algunas más aquí. Este es el almacenamiento. Aquí es donde almacenamos todos nuestros platos, vitaminas, cosas para bebés, cualquier cosa relacionada con la cocina va aquí. Hay mucho espacio de almacenamiento para todo. Una nevera tamaño RV estándar y el congelador en la parte superior. Probablemente podamos almacenar comida para una semana aquí. Vamos al supermercado una vez a la semana porque no caben muchas cosas aquí y comemos mucho. Somos una familia de cinco y nuestros hijos tienen cinco y tres años y comen mucho. Soy rusa y este es un alfabeto ruso. Tratamos de enseñarles un poco en el hogar a ellos, así que repasamos el alfabeto, aprendimos las letras, aprendemos los números. No todos los días, pero tratamos de hacerlo un par de veces a la semana para que no se les olvide. Así que tenemos nuestro Starlink justo aquí. Usamos Starlink. Lo compramos antes de salir a la carretera y ha sido un salvavidas, probablemente la mejor compra para este tipo de estilo de vida. Trabajo a distancia, así que necesito una buena conexión a internet y no puedo confiar en el internet de los campamentos porque simplemente apesta. Así que sí, tenemos nuestro Starlink y nos da una gran 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 conexión. Así que este es el comedor. Aquí es donde comemos todas nuestras comidas. Bueno, en realidad no todas, intentamos comer afuera tanto como sea posible. Antes teníamos estas sillas muy voluminosas y simplemente nos servían, eran demasiado grandes. Son demasiado toscas. Así que recientemente recibimos estas. Sillas Ikea. Sillas apilables de Ikea que funcionan muy bien porque cuando no estamos comiendo podemos simplemente empujarlas y crea todo el espacio y los niños construyen fuertes aquí, su casa escondida, juegan a todo tipo de cosas y les da este espacio extra. Entonces, cuando viajamos, esta mesa, en realidad la razón por la que nos encanta es porque se pliega, entonces, haces esto. Esto va así y luego se convierte en esta pequeña media mesa. No ocupa mucho espacio y luego podemos guardar nuestras bicicletas y todos nuestros equipos de viajes dentro del trailer y luego, cuando nos instalamos, podemos volver a armarla. Y listo, aquí está la mesa de nuevo. Así es como se hace. Esta es un área extensible. Todo este espacio lo es. Así que vuelve para adentro cuando viajábamos, así que compramos este sofá cama de Wayfair y en realidad se convierte en un sofá. Lo mantenemos como una cama porque somos una familia de cinco y por lo general a nuestras hijas les gusta ver televisión aquí o a Jonathan le gusta acostarse aquí y funciona mejor así. Este también es un espacio extra. Si alguien quiere venir a quedarse con nosotros. Mi mamá viene en unos días y aquí es donde puede dormir. Es muy, muy cómodo. Tiene un colchón. Encima del sofá para hacerlo un poco más cómodo. Esta es nuestra despensa, nuestros gabinetes médicos, nuestro gabinete de platos de papel. Es muy, muy, muy profundo, por lo que nos proporciona mucho espacio de almacenamiento. Debo mencionar que arrancamos los tablones del área extensible original y los reemplazamos con estos bonitos tablones de madera. Tablones. Los amo. Los amo mucho. Quería pintarlos pero luego decidí dejarlos como están. Le da al vehículo este aspecto oxidado y creo que se ve muy bien con la vegetación y sí, son muy duraderos. Los que teníamos antes estaban hechos de plástico y casi se salían mientras conducíamos, así que esto funciona mucho mejor. En Canadá tienes 12 meses de licencia por maternidad. Entonces, para ella era, ya sabes, una buena oportunidad porque lo acabamos de tener, así que ella estaría fuera por 12 meses. Fue una muy buena oportunidad para hacer algo diferente y desaparecer por un tiempo. Y para mí, todavía estaba trabajando en ese momento, pero pasé los últimos 12 años en la industria del petróleo y el gas. Y en Canadá, mi puesto más reciente fue el de gerente de proyecto, por lo que se convirtió en una industria muy difícil para trabajar en los últimos años y ya no la disfrutaba. Disfruté de la gente con la que trabajo. Estoy feliz por los logros que tuve, pero simplemente no lo disfrutaba. Así que, quería, yo también quería tener una especie de escapada y... Abrir mi propia mente y cambiar mi perspectiva al mismo tiempo y... Y creo que beneficia a toda la familia porque nos conectamos con la gente y vemos nuevos lugares. Te conectas con la gente mucho más fácil. Hacer este estilo de vida es, ya sabes, es cuestión de minutos. A veces solo estás preparando y de repente tu vecino tiene una franqueza. Nos quedamos atrapados en una conversación. De repente, sabes, tienes esa química con otras personas y te haces amigo muy fácilmente. Y parecía que en la ciudad donde la vida que solíamos tener ni siquiera conocías a tus vecinos y... Y las personas están ocupadas y no tienen tiempo para ti o, ya sabes, tienen tiempo para otras personas y eso es lo que disfrutamos porque, en realidad, la gente aquí... Se hace el tiempo para pasarlo con otras personas. Todos estábamos haciendo lo mismo, supongo, y por las mismas razones. En la mayor parte. Muy bien, bienvenidos a nuestro dormitorio principal. Inicialmente, en esta habitación teníamos una cama tamaño queen, pero con nuestros hijos y los arreglos para dormir tuvimos que cambiar algunas cosas. Así que decidimos poner una cama más grande y pudimos conseguir una cama tamaño king y funciona muy bien para nosotros y nuestros hijos. Porque, normalmente, normalmente dormimos con nuestras dos hijas, Gemma y Sophie. Y simplemente nos da mucho más espacio para rodar o porque se mueven toda la noche. Así que cuando remodelamos esto, agregamos un poco de papel tapiz en la parte delantera de la casa rodante, obviamente volvimos a pavimentar y pintar los gabinetes. Como puedes ver, tenía un color más oscuro cuando lo compramos y queríamos alegrar las cosas, así que pintamos todo de blanco. Por alguna razón, tiendo a tener más ropa que todos los demás, así que tengo el armario más grande. Justo aquí está el armario de Tatiana y hay más cosas para Tatiana y los niños. También hay algo de almacenamiento debajo de la cama que usamos bastante. Obviamente, estamos en la carretera durante mucho tiempo, a tiempo completo, por lo que necesitamos algo de almacenamiento. Para traer nuestras cosas y viajar con nosotros. Entonces también tenemos estas puertas corredizas que usamos para separar y tener un poco de privacidad. Y luego, cuando deslizamos las puertas, la televisión que actualmente está dando a la sala de estar puede girarse para el dormitorio. Así los niños pueden ver sus dibujos animados por la noche antes de irse a la cama y todo eso. Entonces, esta es nuestra entrada justo afuera del dormitorio. Como dije cuando estábamos en el dormitorio, puedes deslizar estas puertas para cerrarlas y crear esa separación, privacidad. Puedes ver un altavoz aquí. Así que tenemos parlantes integrados en el tráiler y en el exterior para que puedas reproducir tu música, ya sea que la quieras dentro del tráiler, afuera o en ambos. Tienes la opción de hacerlo. Se maneja con este sistema aquí mismo. Aquí abajo. Esta área estaba cubierta inicialmente, por lo que era solo una superficie plana, pero sabíamos que, ¿por qué no? ¿Por qué no usar el espacio interior? Solo cortar agujeros y así podemos almacenar más cosas para los niños. Muy bien, bienvenidos a nuestro baño. Cuando remodelamos el baño, se veía bien antes de remodelarlo, era realmente diferente. Agregamos la encimera del carnicero y el fregadero de la casa de campo. Queríamos usar ese tema de la casa de campo en todo el tráiler, por lo que pintamos todo de blanco y agregamos algunas características de madera, el fregadero de la casa de campo. Y sí, cosas como el bloque de carnicero. Agregamos un papel tapiz aquí que le dio mucho carácter al baño. Por lo tanto, el inodoro es un Dometic 300. Es un inodoro estándar típico para remolques o vehículos recreativos con sistema autónomo. Entonces, creo que es un tanque negro de 38 galones en este remolque y luego el tanque de agua dulce es de 44 galones, el tanque de agua caliente es de 6 galones y luego el de aguas grises es de 38 galones. Y ahora movámosnos. Aquí tenemos nuestra ducha tipo bañera en la parte inferior. Es conveniente con los niños, las niñas pequeñas todavía pueden, todavía están en una edad donde usan la bañera y esas cosas. Así que. Es un buen tamaño para ellos y se adapta bien a nuestras necesidades. Entonces, en este tráiler tenemos un aire acondicionado forzado que vino con el tráiler. Lo usamos bastante, especialmente aquí. Es un sistema de 30 amperios en este remolque que es lo que necesitamos para hacer funcionar esta K. Cuando estamos enchufados y cuando acampamos en seco, usamos para hacer funcionar nuestro AC, necesitamos conectarnos a un generador. No tenemos, no tenemos paneles solares ni nada. Tengo baterías de 6 voltios en el remolque, pero no podrás hacer que U funcione un. Sistema de apagado de K de 12 voltios. Por lo tanto, necesita la energía de ese generador que usamos cuando no estamos completamente conectados en un campamento con conexión completa. Bueno, sí, en cierto modo funciona para nosotros. Cerramos las persianas. Tenemos persianas opacas en todo el tráiler y funcionó bastante bien con estas persianas opacas. Para enfriar el tráiler con esta todavía, es fácil. Sabes que si eres una persona práctica, cualquiera puede hacer esto. No tienes que pensar en el resultado final porque, en primer lugar, no es así como vas en la vida. Tienes que hacer paso a paso un impulso pequeño, pequeño y luego no tienes que sentirte abrumado. Simplemente lo haces poco a poco y siempre te fijas un cronograma y un plan. Siempre debes planificar, pero no debes sentirse abrumado con este tipo de cosas. Solo tómate tu tiempo y hazlo. Una vez que está hecho, ya está. Tienes que estar preparado para salir a la carretera, debes tener tus herramientas. Necesitas educarte un poco con lo que necesitas. Lo esencial, me refiero a averías, porque vas a tener problemas. No importa dónde estés, sino cuándo. Quiero decir que, afortunadamente, no tuvimos ningún problema importante y tal vez lo tengamos, pero... Sabes, tenemos una buena cantidad de herramientas, herramientas esenciales y sabes, algo sucede cuando no estás atrapado con tus tres hijos pequeños en algún lugar al costado del camino. Es de esperar que puedas seguir adelante y seguir moviéndote. Así que justo aquí en la entrada, comenzaré con él. Detector de propano líquido para piscinas. Entonces, antes de hacer este viaje, teníamos el original. Pero normalmente debes cambiarlos cada cinco años. Eso es lo que se recomienda que hagas. Ya sabes, por el costo, por lo que cuesta en comparación con, ya sabes, algo sucedería con nuestros hijos o tener a todos dentro de nuestro remolque funcionando con propano. Por lo tanto, definitivamente es una buena inversión poner uno nuevo, ya sea que tenga tres años, cuatro años y tenga hijos. Creo que es, ni siquiera importa. No hay un precio que puedas poner en ese tipo de cosas. Así que definitivamente necesitas cambiarlos y tener cuidado con esas cosas. Y además dispondrás siempre de un extintor. Nunca sabes. Quiero decir, podrías estar cocinando con grasa o, en cualquier caso, podría ser algo que se incendia fácilmente. Siempre es bueno tener uno a mano. Y aquí está el panel para el tráiler. Así que simplemente repasando rápidamente las diferentes funciones de este panel. Así que aquí tienen las luces. Tenemos estas luces azules en la parte delantera del remolque que podemos prender y se ven bien por la noche. Así que las encendemos a veces y luego solo las luces principales dentro del remolque. Luz del porche que es esta de aquí. Hay un interruptor por si quieres colocar un toldo electrónico en este momento, solo tenemos uno manual. Pero tienes la opción de volver a conectarlo al interruptor si quieres convertirlo en un toldo eléctrico y luego deslizarlo hacia adentro y fuera. Ahí es donde lo haces. El interruptor del calentador de agua está aquí. Así que. Sí, lo enciendes. Solo ten en cuenta que el tanque de agua esté lleno antes de encenderlo, de lo contrario, podría causar problemas. Y luego el interruptor de la bomba de agua está aquí. Así que sí, en este momento está encendido porque estamos conectados al agua. Tenemos agua a presión dentro del remolque, por lo que no lo necesitas. Pero cuando llenes tu tanque de agua dulce y esté acampando seco, enciende tu bomba para que puedas tener agua y luego estos son simplemente diferentes. Sensores que te dicen cuánta agua le queda al tanque negro, tanque de aguas grises, el agua dulce y luego también te permiten saber si las baterías están completamente cargadas o si necesitan recargarse. Muy bien. Este es un Shadow Cruiser 2015. Supongo que el número de modelo era VS 280 QBs. Eso significa un barracón pero mide 28 pies de largo. En cuanto al almacenamiento. Así que aquí tenemos un compartimento delantero, que definitivamente es algo que nos gustaría tener más en este trailer. Si tuviéramos que cambiar algo, sería un poco más de almacenamiento solo porque estamos haciendo esto durante mucho tiempo, a tiempo completo. Y este es el, el toldo. Así que es un toldo manual como dije antes. Funciona bien si lo sacas cuando lo necesitas y luego lo vuelves a meter. Si estás lejos del remolque y el viento sopla, nunca sabes si el viento destruirá tu toldo muy rápido. Muy bien, esta es nuestra cocina al aire libre. Bastante simple, pero práctica. Tienes tu fregadero y pequeña estufa aquí con dos quemadores que funcionan con propano y luego tienes algo de almacenamiento aquí para medicamentos, cosas misceláneas, lo que quieras almacenar aquí. Y luego, una de las partes más importantes sería la mini nevera con la cerveza. Así que es algo que definitivamente quieres tener. Luego, en la parte trasera del trailer. Tenemos nuestro séptico, supongo, vagón como quieras llamarlo. Así que esto es para cuando vamos a acampar y digamos que no hay conexión séptica. No hace mucho tiempo, antes de comprarlo, nos encontramos con una situación en la que fuimos a un campamento. Ellos no tenían ninguno. Pensamos que íbamos a tener un sistema de conexión completo, pero no había ninguno disponible y estábamos bien con eso, pero estuvimos allí como cuatro o cinco noches. Así que terminamos llenando nuestras aguas grises por completo y luego comenzó a entrar en nuestra ducha y ese olor no es muy lindo. Así que tan pronto como surgió eso, compramos esto. Así que esto nos permite cortar. Si nos encontramos con la misma situación en la que no estamos conectados, podemos llenar esto. Podría jalarlo detrás de mi camión, ir a tirarlo y luego sabes que lo vuelves a hacer si es necesario. Pero sí, puedes monitorear tu tanque negro, tu tanque gris y luego puedes. Vacíalos e ir a verlos y en el sistema séptico que tienen para todos en el campamento. Creo que es bueno no moverse demasiado rápido como saber con qué realmente necesitas viajar porque hay muchas opciones disponibles. Remolques de viaje, autocaravanas, quintas ruedas. Hay tantas furgonetas. Piensa que debes tomarte tu tiempo y salir y ver qué tienen otras personas y qué les gusta de ellas. Y sí, como dije, hay tantas opciones. Así que creo que definitivamente no quieres tomar una decisión muy rápida para una compra grande y... Sí, tómate tu tiempo. Muchas gracias por venir y recorrer nuestra casa sobre ruedas. Si quieres seguir nuestras aventuras, visítanos en Instagram como Cassie Family Adventures y nos vemos en el camino. Adiós. Adiós. Adiós.